El exdelegado de Nistapalapa, Tionian Guiano Flores, presentó su renuncia al PRD tras 29 años de militancia. El país requiere de equilibrios y contrapesos que garanticen que la justicia, el progreso y el bienestar no sean patrimonio de grupos de poder en turno. La nueva etapa de refundación del PRD requiere de mujeres y hombres de tiempo completo, con nuevas ideas, para afrontar nuevos retos, se lee en la carta que envió a la Dirigencia Nacional. Puedes ver, PRD eliminará corrientes internas, conserva logo, lema y principio sanguiano desempeñó cargos como Procuradora Social del Distrito Federal, Directora General de Atención Integral al Estudiante, Directora General del Instituto del Deporte del Distrito Federal. Asimismo en la Asamblea Legislativa la primer legislatura fue asesora parlamentaria en la Comisión de Gobierno. Le, renuncia Héctor Serrano al PRD hoy con mucha responsabilidad y a la vez, con suma nostalgia, expresó que mi ciclo en este partido, que me ha dado tanto, que me lo ha dado todo, llega a su fin. Mi ciclo de vida partidaria, ha llegado a un punto en el que es pertinente cerrarlo, agregó la también exlegisladora. Explicó que ahora iniciará un nuevo ciclo en su vida personal y familiar convencida, de que no se puede postergar más y agradeció a Karen Quiroga, su sobrina, por su espíritu combativo que, dijo, será de mucho provecho para enarbolar nuevas causas y nuevas luchas del partido. ¡Suscríbete al canal!